bien vamos a repasar entonces lo que es el tema de transformada de la place para ello vamos a ver alguna de las principales transformadas obviamente para hacer la transformada de la place existe una integral que se realiza pero en este caso solamente vamos a ver las que son las más comunes en este caso la transformada de una constante un valor 1 es 1 sobre es la transformada de este exponente n es n factorial sobre s elevado a n más 1 la transformada de el exponencial a t es igual a 1 de s menos a dividido entre s menos a del seno y del coseno son bastante similares recuerden que en el denominador estará ese cuadrado más a cuadrado siendo a él nombre de la constante que acompaña a t en este caso y en el caso del seno a está presente en el numerador y en el caso del coseno acuérdenlo por este de acá n se refiere a un número está en el denominador este de aquí es s s está en el denominador un memo técnico no ocurre lo mismo con el hiperbólico solamente que es negativo ya no es una suma es una resta ok algunas de las propiedades que cumple lo que es la place es que es lineal es decir que si yo tengo una constante que multiplica una función las constantes a la afuera y multiplico por la transformada y ocurre lo mismo con la suma la suma nos permite repartir a nuestro nuestra funciones no en este caso de ft y gt serían funciones distintas y se aplica la transformada de modo de de manera particular cada una de ellas ok bueno en el caso de las transformadas de las derivadas que es lo que vamos a ver aquí lo que se necesita conocer es justamente los valores iniciales ok recuerden si tenemos una ecuación de orden n ya cuando hablamos de orden n nosotros nos referimos a que por ejemplo en las ecuaciones que teníamos de ye y prima más ye igual a cero el orden de esta ecuación es el máximo la máxima derivada no si hablamos de un orden n debemos conocer entonces una cantidad de n valores iniciales mejor dicho este deberíamos conocer los valores iniciales de la función original hasta la derivada anterior a él en este caso que es una derivada de primer orden lo que nosotros necesitamos es conocer el valor de y de cero ok eso me refiero con f mayúscula de cero en el caso de una de segundo orden obviamente el anterior la anterior derivada del segundo orden en la de primer orden no es decir que vamos a conocer es necesario conocer y es cero y que prima de cero y la derivada anterior a tercer orden sabemos que es segundo orden deberíamos conocer estos valores iniciales ya si conocemos estos valores iniciales pues podemos reemplazar la transformada de esta función recuerden que una derivada sigue siendo una función y respecto de la función transformada de la place nos queda la siguiente forma en el caso de una primera derivada tomamos s f de s menos el valor inicial de la función original f mayúscula no ahora si fuera de segunda derivada empezamos con ese cuadrado se va reduciendo aquí es como vieron es el acero no pero es el acero sabemos que es uno así que por eso es que no lo escribimos aquí en este caso el siguiente es 1 1 y van a ver que mientras va aumentando mientras va decreciendo este va aumentando lo que es el orden de la derivada no en este caso el orden es cero derivado de orden cero en la función original luego aquí sería cero para ese ahí es el acero sabemos que es el acero es uno y el orden de la derivada incremento de cero a uno no con la de tercero de tercer orden empezamos en tres aquí no hay derivada bajamos dos primera función orden cero no tiene derivada a esa me refiero después uno f prima uno va aumentando el orden aumenta el orden y aquí cuando llego a cero me daré cuenta que es la siguiente derivada después del orden uno sería la derivada de orden dos que corresponde a la derivada anterior a esta de acá no a la de tres entonces ahí terminaría no de forma general si tenemos una derivada de orden n vamos a empezar obviamente es la n aquí es la 1 de 1 de acá es la n f de s y les iba diciendo que va decrementando el exponente de s se va decrementando se va decrementando hasta tal punto que se llega a un s cero recuerden que aquí está s cero ya y qué pasa con las derivadas al principio esto es de orden cero este es de orden uno de orden dos va aumentando y se van a dar cuenta que en la última posición llegarán a la derivada anterior correspondiente a la transformada que queremos hacer ok esa es la propiedad que se tiene para las derivadas que es muy útil al momento de resolver mediante la transformada inversa de la place no algo así que es bueno recalcar es que si no tenemos estos valores iniciales no vamos a poder conseguir la solución particular que se busca a través de lo que es la transformada inversa de la place ahora sabemos que si la transformada de la place en este caso una función de t es una función de s esa misma función al aplicarle la derivada me tendría que dar justamente esta función recuerden que l de l inversa o bueno la l inversa de l de f de t debería ser f de t ok a eso me refiero aquí si quieren verlo estos dos nos daría el resultado bueno vamos a hacer un ejemplo de los que están en su práctico bueno la tarea para que les pide el ingeniero vamos a comenzar ok ya pregunta de qué orden es la ecuación recuerden que es esta la ecuación dos orden dos muy bien orden dos entonces yo debería conocer y de cero y y y prima de la primera no es una y dos correcto las tenemos acá entonces vamos a proceder a la transformada decimos transformada inversa bueno transformada normal primero de y dos prima menos tres veces y prima más dos veces y lo cerramos voy a cerrar esto de acá es igual a l de quién del otro lado nos recuerden que las ecuaciones si hacemos transformaciones deben ser de ambas partes ¿no? para que siga siendo una igualdad ¿ok? una vez que aplicamos la transformada lo que nos queda es hacer lo siguiente vamos a aplicar la propiedad de la linealidad ¿no? que tiene la transformada y decimos que la transformada de todo esto de aquí es la transformada por separada de cada uno de ellos ¿no? esta constante la puedo sacar afuera tengo ahí y prima más dos veces y transformada de y igual a l de e cuatro t esta de aquí podemos ir realizándola ¿ok? acuérdense que si teníamos e a la a t la transformada ¿cuál era? uno uno c menos a ¿no? sí revisemos y nos acordamos bien correcto s más cuatro s menos a ¿ok? y aquí tenemos s menos ¿qué valor acompaña acá? a es igual a menos cuatro ¿no? menos por menos uno s más cuatro anotamos s más cuatro ahí está ya entonces vamos a aplicar esta primera de aquí ¿qué orden tiene? dos ¿no? tengo los valores entonces esta transformada tiene la siguiente forma asumimos que y es una función de t y la transformada será entonces una función y de s al momento de aplicar lo que es la transformada ¿ok? entonces yo voy a escribir s ¿de qué orden es? de orden dos entonces ¿con quién empezamos? ¿qué dice aquí? con el dos ¿no? ok anotamos s cuadrado y mayúscula de s menos s y ¿qué viene primero? ¿la prima o el cero? cero ¿no? y de cero menos y prima de cero lo voy a encerrar acá y de aquí sale esto de acá todo esto de aquí ¿ok? recuerden que siempre nos va a producir en este caso como es de orden dos dos más uno término ¿ok? luego menos tres voy a abrir otra llave y prima sería s y de s ¿ok? menos y de cero ¿ya? en este caso no llega a la prima porque solamente tiene orden uno es de orden uno así que tenemos uno más uno términos dos términos acá ¿ok? más dos veces la transformada de y voy a llegar a la siguiente conclusión que es la que habíamos hecho es esta de acá ¿no? entonces simplemente lo llamo y de s y resulta que todo esto de aquí es igual a uno de s más cuatro ¿ok? bien entonces vamos a proceder a encontrar los valores recuerden que y de cero es uno y y prima de cero es cinco y de cero es uno ¿ya? y prima de cero es ¿cuánto? cinco ¿no? cinco sería s cuadrado y s menos s por una s s menos cinco ya ahí está menos tres veces s y de s vamos a dejarlo ahí menos y de cero ¿cuánto es? cinco uno aquí está y de cero ¿ya? uno acá más dos veces y de s igual a uno s más cuatro por si acaso tengan cuidado en esto traten de ponerlo ahí justamente por eso me bajo puntos mirando a mi final ¿por qué? no no porque no él me dijo ¿qué es esto de acá? en realidad se supone bueno él me dijo que el igual para los quebrados siempre debe estar al medio yo lo hacía lo rápido nunca tenía cuidado con eso pero bueno es un dato que les voy a hacer ahora lo que hacemos va a ser sumar s cuadrado y de s menos s menos cinco menos tres s y de s menos tres por menos uno más tres menos por más menos ¿no? menos por menos más más dos veces y de s igual lo mismo van a escribirlo voy a agrupar de la siguiente forma necesito así s cuadrado este primero menos tres s segundo más dos ¿ok? y de s que es lo que estoy agrupando son estos de acá más más de este lado los términos que están sin y tengo el tres tengo cinco y tengo menos s bueno será menos s menos menos cinco más tres menos dos igual a uno s más cuatro antes que nada voy a tener que pasar esto al otro lado sumar sería s cuadrado menos tres s más dos y de s igual a uno s más cuatro más s más dos ¿ok? bueno vamos a hacer lo siguiente entonces voy a sumar el lado derecho sería así s más cuatro uno s cuadrado s por cuatro cuatro s más dos s más ocho ¿ok? lo único que he hecho es multiplicar por esto ¿no? s s cuadrado s cuatro cuatro s dos s dos s dos cuatro ocho y de s esto sigue a ver acá ¿qué se puede simplificar? sería s cuadrado más seis s más nueve ¿sí no? sobre s más cuatro y bueno y de s será entonces a s cuadrado vemos si se puede factorizar esto de acá creo que sí se puede ¿no? esto es s más tres al cuadrado ¿me confirman? sí ¿no? es el primero s cuadrado sí está bien sí está bien ok entonces acá sería s más cuatro y esto de acá que estaba multiplicando pasa a dividir ¿no? pasaría aquí abajito esto de acá voy a borrar por acá bueno está ahí creo que más por menos 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 por más menos creo que es menos menos dos y menos uno ¿no? ¿correcto? menos dos y menos uno te da menos tres menos dos por menos uno te da dos ok s menos dos y s menos uno ahí está ¿ya? entonces hasta acá es el punto que quería explicar ahorita hasta aquí ¿qué es lo que tenemos? tenemos una función que resulta ser que es la transformada de la place ¿de quién? de y de t ¿no ven? ¿se acuerdan de esto de aquí arriba? ahora lo voy a notar acá en otras palabras nosotros sabemos que y de s es igual a la place de y de t ¿no ven? es eso lo que hemos hecho solamente que hay la propiedad ¿no? que nos dice que si tenemos derivadas podemos utilizar valores iniciales para encontrar los valores solamente y de s ¿no? pero en este caso yo ya tengo y de s mi pregunta es ¿qué se hace ahora para encontrar y de t? sencillo vamos a aplicarle la transformada inversa la transformada inversa y ¿qué es lo que ocurre? bueno esto es algo simbólico ¿no? se supone que la inversa de la place la inversa de la transformada de la place al aplicarla la transformada de la place ¿qué ocurre? se va y resulta ser que y de t es la transformada inversa de y de s ¿correcto? y esa de ahí va a ser nuestra solución entonces ¿cuáles son los pasos a seguir? sencillo aplicamos la transformada llegamos a esta forma y de s igual a cualquier función de s ¿ya? ¿qué es lo que hacemos? volvemos a aplicar lo que es la inversa de la place y ¿qué es lo que obtenemos? una y de t obviamente en función de t ¿ya? para eso es que se ocupa la transformada de inversa donde puede haber problemas es aquí arriba ¿no? tal vez al momento de definir estos valores pero si tomamos en cuenta la tabla que habíamos hecho aquí arriba no debería ser un problema ahora yo sé que y de s es igual ¿a cuánto? s más 3 al cubo s más 4 s menos 2 y s menos 1 ¿ok? ahora sí vamos a tener que trabajar de la siguiente manera creo que no se puede simplificar nada no no se puede simplificar nada vamos a ocupar fracciones parciales ¿ya? así que necesito necesito lo siguiente ¿ya? y por acá una fórmula creo que es la misma ¿ven? a ver supuestamente sale eso ¿no? ya arriba lo mantiene ok 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 ya mucho copio ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ordenarlo como propone el ingeniero aquí va a ser de la siguiente manera entonces vamos a hacerlo más prolijo una línea s cuadrado más 6s más 9 dice s menos 1 s menos 2 s más 4 ¿ya? esto de aquí yo lo que necesito hacer es fracciones parciales ¿ya? así que voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a escribir lo siguiente yo voy a decir que s cuadrado más 6s más 9 todo s menos 1 s menos 2 y s más 4 es igual a un número cualquiera en este caso una constante a de s menos 1 más una constante b de s menos 2 más una constante c de s más 4 ¿ok? y bueno resulta ser que al sumar todo esto ¿qué ocurre? que s cuadrado más 6s más 9 sobre todos esos valores de ahí abajo así es igual a ¿cómo se suma esta? ¿quién se acuerda? a b más c d ¿cómo se hacía? se llamaba el mínimo o mejor dicho el común divisor b por d b d a d más b c ¿no? sí ahora ¿qué pasa cuando es con 3? pues sencillo vamos a copiar todo s menos 1 s menos 2 s más 4 y a ya tiene a s menos 1 ¿a quién le falta? s menos 2 s más 4 más b b ya tiene a s menos 2 ¿a quién le hace falta? a s menos 1 y a s más 4 ¿ok? bueno entonces c está con s más 4 ¿quién hace falta? s menos 1 y s menos 2 ok y bueno ahora que hemos igualado fracciones ahora que hemos mejor dicho tenemos la igualdad una sobre una fracción y la otra sobre otra fracción lo que se procede a hacer es la simplificación ¿no? este con este de aquí se va este de aquí con este de acá y este de aquí con este de acá entonces resulta ser que s cuadrado más 6s más 9 es igual a a por s menos 2 no voy a desarrollarlo todavía s más 4 más b s menos 1 s más 4 más c s menos 1 y s menos 2 ¿ok? ahí está esto de aquí nos quedó y bajo esta ecuación vamos a hallar los valores de a los valores de b y los valores de c ¿ok? bueno creo que el truco es el siguiente vamos a determinar valores cuando s es igual a 2 ¿qué pasa si s es igual a 2? como primer punto pues resulta ser que s es 2 al cuadrado más 6 veces por 2 más 9 igual a por 0 nos da 0 más b s vale 2 2 menos 1 2 más 4 más c es s menos 1 no nos interesa s menos 0 perdón s menos 2 que cuando vale 2 esto se hace 0 entonces aquí nos quedaría 4 más 12 más 9 esto de aquí es 1 esto de acá es 6 6 veces b ¿cuánto vale b? uy no te vayas no te vayas a ver 4 más 12 16 16 más 9 25 ¿no? 25 sectos eso vale b es un valor que tiene b ok ahora como punto 2 ¿qué pasa si s es igual a 1 a ver pues vamos a tener lo mismo ¿no? vamos a reemplazar s cuadrado es 1 más 6 veces s es 6 más 9 igual a a 1 menos 2 1 más 4 más 0 b más 0 c ¿ya? aquí tengo 1 menos 1 0 1 menos 1 0 sería entonces 16 no perdón ¿cuánto es acá? sí 16 ¿no? no sé por qué dudé ok y esto es menos menos 1 y 5 menos 5 a ¿cuánto vale a? menos 16 quintos ¿no? ok y bueno por último cuando se lo tan grande voy a ocupar acá este espacio ¿qué pasa si s es igual a menos 4? corre lo siguiente ¿no? tenemos menos 4 al cuadrado más 6 veces menos 4 más 9 ok esto es igual a lo siguiente aquí con el menos 4 se va a hacer 0 ¿no? 0 a más b es 0 b menos 4 más 4 se va ¿no? más c tengo menos 4 menos 1 menos 4 menos 2 ¿ok? aquí aquí y acá menos 4 menos 2 entonces de este lado voy a tener 16 menos 6 por 4 24 más 9 nos da 1 ¿no? aquí acá esto es menos 4 menos 5 menos perdón menos 4 menos 1 es menos 5 menos 4 menos 2 menos 6 menos por menos nos da más 30 c ¿cuánto vale c entonces? aquí hemos dicho que esto es 1 1 sobre 30 ¿no? a ver si no le peleamos nada deberían ser estos valores sí la excepción del b que no sé por qué le puso ah no es error ¿no? mira 16 quintos negativos 25 sextos está bien y 1 30 que es lo que sacamos ahorita y bueno entonces ya tengo los valores de a ¿cuáles son los valores? a vale menos 16 quintos b vale 25 5 sextos y c vale 1 sobre 30 y resulta ser que y de s que era igual a todo esto de acá ya vemos leer la ecuación auxiliar 1 o 1 así en romano que reemplazando 1 ¿qué nos quedaría? nos quedaría menos 16 quintos sobre ¿qué tenía encima a? perdón ¿dónde estaba encima a? en s-1 ¿no? s-1 más b ¿dónde estaba encima b? 25 sextos ¿de quién? de s-2 ¿ok? y más s-4 de 1 sobre 30 bien ahora que está así separadito ¿qué les parece si aplicamos una transformada inversa? así una transformada inversa así y otra de este otro lado así ¿qué ocurre? resulta ser que la transformada inversa de y de s es y de t y voy a tener que encontrar la transformada inversa de menos 16 quintos de l inversa de 1 sobre s-1 más 25 sextos de la transformada inversa de 1 s-2 más 1 sobre 30 de la transformada inversa ¿de quién? transformada inversa a ver acá se colgó el lugar ¿en inversa de quién? 1 más s-4 ahí está ya la tabla ok y nosotros sabemos que 1 de s-a al aplicar la inversa ¿en qué se transforma? a t ¿no? ¿sí? sí it ¿no? inglés comer s-a voy a fijarme ¿no? para verificarlo sí correcto entonces lo que hace falta en este caso ya está en la forma y de t es igual a menos 16 quintos recuerden que esto multiplica a e s-1 1t ¿no? pero el 1 es innecesario así que solamente t más esto de acá se mantiene 25 sectos por esta transformada está en la forma sí e 2t más 1 sobre 30 que se mantiene es una constante afuera que multiplica a este valor s más 4 ¿de qué otra forma puede escribirlo? como menos menos 4 ¿no? ¿así? ¿les parece si lo escribimos así? menos por menos más ¿no? entonces ahora sí está en la forma yo puedo verificar que s menos 4t ahí está esta es la solución wow que claro sí es largo ¿por qué es largo? porque tenés que transformarlo tenés que despejarlo volverlo transform ah no después de despejarlo hacer fracciones parciales o simplificación y de ahí volver a volver a transformarlo hacer la transformada inversa este una pregunta sí dime este este ejercicio si nos piden hacer por la PLAS tenemos o nos van a pedir hacer por la PLAS siempre o correcto o también podemos hacerlo por coeficiente indeterminado porque creo que por coeficiente indeterminado sería más rápido ajá podés hacerlo por coeficientes pero el ingeniero les va a pedir por la PLAS sigue así ah ya ah bueno ya ya el examen este es el único que nos va a decir qué método es qué método usar sí de hecho capaz que su segundo parcial sea puro de esto no mames y es lo que menos hemos tenido el que recuerde preguntaba en la anterior parcial entró hasta orden superior pero sin caso fallo sí sin caso fallo ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera entró coeficiente solamente entró hasta ¿qué se llama? hasta exacta ecuaciones exactas ah ya entonces su segundo parcial va a ser una de coeficiente con caso fallo sí va a ser una del gronskiano saben hacer el gronskiano ¿no? igual les voy a pasar el video la subí una de sistema me imagino que va a ser el este ¿cuál? esas las que usan las D ¿no? la hemos repasado sistema pero ya hay un hay un caso fallo donde sale una matriz K escucha pero eso no ojalá no le preguntes y una de la place ahí están sus cuatro ejercicios para el final este la mitad es la place y la otra mitad es este sistema escucha pero la mayoría nos ha ido mal en el primer parcial y yo la juro a ver este segundo parcial está bien jodido al final ya te digo ya pero bueno de hecho habría quedado otros ejercicios más porque estamos atrasados con respecto a lo que es ayudantías ¿no es? ajá sí sí se puede se puede pasar con el final y el práctico solamente literal ¿no? sí pero no te confies en el práctico el final te puedo decir que puede ser que esté fácil dependiendo de cómo esté el humor del ingeniero no mucho nos trata no nos quiere la verdad porque no creo que lo haga fácil en nuestro final metió mejor que metió una Bernoulli en nuestro final sí porque no no he preguntado Bernoulli ni el primero entonces de la place no hay más que hacer es esto nada más en sí eso es el paso lo transforma haces la transformada reemplazas valores iniciales despejas y de ahí recién es que vos haces la transformada inversa generalmente se hace esto de aquí que se llama fracciones parciales es lo que más se hace ya mi a ver tengo aquí bueno creo que este lo resolvimos voy a pausar a ver seguimos bien tenemos otro ejercicio entonces de la transformada de la place propuesto por ingeniero el procedimiento es el mismo primero hay que hallar la transformada de la place que consiste en obviamente aplicar la transformada de la place a toda la ecuación y sabemos que esta que es de primer orden es S Y de S por si acaso vamos a asumir que L de Y de T es igual a Y de S ok esto de aquí vamos a usar entonces con más de primera va a tener solamente dos valores incluyendo el valor inicial Y de 0 esta es la primera transformada menos 3 Y de S recuerden que este valor lo hemos definido acá y E de 2 T E de A T a transformarlo por la place nos da 1 S menos A entonces esto será 1 S menos 2 ok el valor inicial nos dice que es 1 entonces esto será Y Y de S menos 1 menos 3 veces Y de S igual a 1 sobre S menos 2 vamos a vamos a agrupar S menos 3 agrupo Y de S a este lado y S 1 va a pasar a sumar al otro lado S menos 2 más 1 entonces S menos 3 de Y de S es igual a 1 más S menos 2 sobre S menos 2 lo cual nos va a dar el valor siguiente que de S igual S menos 2 que está aquí abajo por si acaso esto está multiplicando pasa a dividir S menos 3 y arriba nos queda S más por menos perdón es menos 2 más 1 menos 1 que hacía una barbaridad ya es el sueño a ver listo aquí ya lo tengo lo que había por todo esto acá ¿no? hallar la transformada de la place ahora lo que va a hacer es lo siguiente resulta ser que la transformada inversa de Y de S por definición es la función original que me interesa Y de T entonces vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a decir que S menos 1 de S menos menos 2 por S menos 3 es igual a un valor a S menos 2 más P de S menos 3 tengo un PDF donde muestra igual en el caso de que aquí sea de orden 2 y aquí sea de orden 3 o qué sé yo que aquí sea orden 1 y aquí sea orden 3 en alguna de estas debería estar acompañada con S no recuerdo bien cuál es ay no solamente a más veces ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí, te escuchamos pero ya no se ve lo que estás inscribiendo el Word no, el Word se ve no, abrilo más tranquilo ya se ve tranquilo sí creo que se petió el zoom a ver, ya se ve ¿no? sí, cuidado nomás cerrar la otra ventana por si acaso igual ya me pasó la RAM y se apagó todita y si valimos madre cerrá lo que no ocupes no debería afectarte tengo treinta y dos de RAM no sé la energía que será pero a veces pasa puede ser puede ser ya les voy a pasar un PDF que tengo con esto de fracciones parciales está bien explicadito ahí para que lo lean pero les iba diciendo que en este caso como es arriba tenemos solamente orden uno y aquí sería orden dos se puede repartir en A y B la cosa es si aquí hubiera tres uno de ellos necesariamente debería llevar un A para que el momento de hacer la multiplicación nos quede diferente ¿no? ya bueno entonces esto bueno al ingeniero nunca le gustó que haga esto porque discreta tiene otro sentido pero yo lo uso como una flecha no por eso lo repintaba esto resulta ser que es igual a S menos uno por A S menos tres más B de S menos dos aquí sabemos que esto por esto se va a fumar esto debería estar así ¿no? son iguales y se pierden ¿ya? pero para ahorrar tiempo de su examen pueden hacerlo directo simplemente Saz uy ahí Saz y Saz listo entonces para S igual a uno bueno no no me sirve uno me sirve el tres ¿qué pasa? tres menos uno igual a A por cero ¿no? más B de tres menos dos tres menos uno es dos tres menos dos dos es uno ¿ya? entonces B es igual a dos ¿ok? ¿qué pasa cuando S es igual a dos? tenemos dos menos uno igual a A dos menos tres B dos menos dos cero ¿no? se hace cero dos menos uno uno A es igual a menos tres más dos menos uno ¿no? ¿ves? A igual a menos uno entonces Y de S que es esto de aquí y lo descompuse de esta forma sabemos que es menos uno S menos dos más dos uy perdón más dos es B de S menos tres y tiene sentido ¿no? porque nos quedaba ¿cuánto? nos quedaba S menos uno sí bueno se supone que ustedes al hacer esta suma debería darles este valor ¿no? sigue siendo igual así que vamos a poner reemplazando y nos queda esto de aquí y bueno yo como sé que esto de aquí es la inversa mejor dicho que la inversa de esto es Y ¿qué es lo que hago? aplicar la inversa al otro lado ¿no? la inversa de todo eso menos uno S menos dos más dos S menos tres ¿cómo nos quedaría esto entonces? Y de T S menos uno se va para afuera menos E a la dos T más dos E a la tres T ¿no? recuerden que si tenemos uno de S menos A la transformada inversa es E de A T como en este caso tengo los dos negativos no necesito hacer ninguna transformación el dos sale afuera y esta de acá es mi solución particular ¿por qué decimos que es una solución particular? porque tiene los valores de las contantes definidas y obviamente reemplazar por cero debería darnos ¿qué valor? ¿qué valor es el inicial? uno ¿no? ¿qué dicen ustedes? ¿será que cumple? si le pongo cero esto se hace uno ¿no ves? si le pongo cero esto se hace uno dos por una dos menos uno uno ¿no? cumpliría así que es nuestra solución particular a la ecuación diferencial ¿ok? ¿una pregunta? sí, ahí termina este está más corto porque es de es de uno digamos el otro que vi de B de S ¿de qué? era A más A y B S creo era era otro o creo que es el que desarrolla ¿cuál te referís aquí? no en la en el documento del ingeniero aquí ahí es ¿qué desarrolla? ves mira acá mira aquí es de orden dos aquí es de orden tres ¿no? así que te puedes dar cuenta por lo siguiente mira te explico ya me acordé más o menos te das cuenta que aquí de lo tenés que tenés que tomar en cuenta que lo que está aquí arriba te tiene que resultar de alguna forma de multiplicar cruzado ¿no? a ver ¿dónde hay puntero? ¿hay puntero? tratar de descargarlo pero se ve tu mouse igual sí ¿qué pasa? que en el video en el video no sale el mouse eso es lo malo ok ok sigue ya igual pasa lo siguiente mira ya te estaba explicando arriba 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 ahí está dale zoom más bien así más fácil si te das cuenta acá arriba que tenés tenés un S cuadrado ¿no? y aquí abajo vos tenés S más tres y S cuadrado entonces si vos pusieras por ejemplo a ver lo voy a copiar acá para explicarte eso a ver qué sé yo tenés S cuadrado más B S más C ¿no? y acá abajo qué sé yo tenés S más más K y tenés S cuadrado más J y vos decís ah yo le planto así mira S más K más B S cuadrado más J ¿qué ocurre? ocurre lo siguiente que vos obviamente al multiplicarlo así de esa forma vas a tener este A por S cuadrado más J ¿no ves? en otras palabras vas a poder obtener esto A S cuadrado y todo lo demás pero qué va a ocurrir con el otro el otro no va a poder no va a poder ser de ese orden solamente va a tener uno y no son iguales no los voy a poder simplificar ¿no ves? en otras palabras al hacer la suma puede que me salga así como puede que no lo que me interesa es que ambos tengan los mismos el mismo nivel así que qué es lo que tendrías que hacer acá simplemente sería B S más C ¿no ves? y ahí sí ya tenés B S por S B S más C por S más K ¿cómo se multiplica B S por S? B S cuadrado y todo lo demás ahí sí ya son sí compatible solamente tenés que cuidarte de eso de que te quede ambos el mismo formato del que está arriba y ahí no vas a tener problema de nada no vas a no no va a ocurrir ningún ningún error al calcular por ejemplo acá le pone el B más S porque justamente B por S solamente te da B S y aquí necesito cuadrado arriba necesito que esté cuadrado de alguna forma debería estar cuadrado acá en este caso no tiene no tiene el fallo porque A por S cuadrado me va a dar A S cuadrado y cumple que sea igual al de arriba bueno no igual tenga el mismo orden y bien me imagino que hasta aquí ya se entendió un poco ¿no? ¿alguna otra duda tal vez? para que le muestre el PDF de de las fracciones mandalo mandalo al PDF de una vez vamos a entrar a mi drive un rato pero eso lo tenemos parece o no ah perdón 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 es acá está fracciones parciales aquí está con su torema incluso por si te gustan los toremas fracciones propias e impropias fracciones parciales cuando es fracción propia cuando es impropia denominador aquí es fracciones parciales había ejercicios de que dio en en integrales en el práctico habían dos de esto que había que resolver con esto en este caso creo que se llama fracción propia cuando el denominador es mayor que la aquí está es una fracción propia si el grado del polinomio es P de X ajá si P es menor que Q es fracción propia caso contrario es impropia dice toda fracción impropia se puede se puede expresar efectuando la división como la suma de un polinomio más una fracción propia igual a eso mira eso igual te dice caso 1 el denominador es un producto de factores lineales ya ahí están los casos igual un ejemplo en vez de de X usamos S nosotros nomás después solución como es que se soluciona ya 2 X cuadrado ahí mira como lo soluciona esto como se reparte bueno yo creo que que ya con eso por lo menos vamos a llenar algo el examen si yo bien soy las dos y media no voy a descargar esto se los paso por acá el chat bien voy a dejar compartir lo y y te a todo copy con